Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares Inició en un firme proyecto del nuevo puente en el Rompón de las Banderas Con proyectos educativos institucionales, colegios oficiales de Pasto le apuntan a la calidad En deportes Con éxito concluyó este fin de semana el torneo Intercomunas en la disciplina del fútbol en la categoría juvenil El onceno de la Comuna 5 de Pasto se alzó con el título En Cultura Destacada presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Pasto en el aniversario número 27 del cementerio de Tulcán, Ecuador Informativo Municipal Con Andrea Sarama, Ana María Gordillo y Olmedo Bolaños Jr. Bienvenidos al Informativo Municipal Con las obras de demolición adelantadas en el Rompón de las Banderas Se inició la construcción del nuevo proyecto intercambiador vial Agustín Agualongo Una vez finalizada la etapa de revisión de estudios en lo que será el intercambiador vial Agustín Agualongo Se inició con la demolición de la glorieta Banderas para aplicar el plan de manejo de tránsito En este momento ya iniciamos con la demolición de todo lo que era la glorieta Las Banderas como ustedes pueden ver Con el objeto de que se implemente el plan de manejo de tráfico O sea, ya no va a haber glorieta sino que los movimientos de los vehículos se van a hacer Por eso estamos colocando recebo para que los vehículos puedan transitar a través de la glorieta La adecuación de vías alternas como la calle 16 que en los próximos días se habilitará en doble sentido Así como también la instalación de semáforos evitará la congestión alrededor de la obra Todos los barrios noroccidentales como son La Colina, Remanzos del Norte, Calatrava, Quintas de San Pedro Villas de San Rafael, entre otros que en su momento bajaban con sus vehículos a tomar la calle 18 Para llegar al centro de la ciudad van a tener la posibilidad de tomar la calle 16 para llegar directamente al centro De la misma forma los peatones tendrán libre un sendero para llegar a los diferentes destinos Lo más importante como lo manifiestan expertos es respetar las señales de tránsito Si usted quiere conocer el plan de manejo de tránsito puede consultar la página web www.pasto.gov.co La Secretaría de Educación Municipal organizó el encuentro de proyectos educativos institucionales Con todos los colegios oficiales de Pasto El objetivo fue socializar los trabajos realizados por el fortalecimiento de la calidad educativa A través de los encuentros pedagógicos directivos de cada institución socializan los avances más significativos para el fortalecimiento educativo Lo que uno nota en los proyectos es que cada vez se acercan más a los contextos Cada vez buscan responder mucho más a las necesidades que tienen los chicos de acuerdo a los lugares de donde ellos provienen Las reuniones se coordinan desde la Secretaría de Educación Municipal con el fin de orientar los procesos institucionales Es la carta de navegación de toda institución educativa donde emerge todo el proceso de gestión escolar Cada colegio tiene sus propias metodologías para enseñar En los cuatro años de la administración del alcalde Eduardo Alvarado Santander El proyecto educativo institucional ha permitido que muchos colegios entren a participar en el proceso de certificación de calidad que entrega el Icontec Lo importante es que por medio de las estrategias académicas, administrativas y de gestión Cada institución presente mejores servicios a la comunidad Estamos ya próximos a certificarnos, por lo tanto nuestro proyecto educativo institucional está encaminado a la mejora continua El proyecto educativo institucional PEI es una de las metas alcanzadas dentro del plan de desarrollo que propuso la administración local La Secretaría de Gestión y Sanamiento Ambiental a través del Centro de Bienestar Animal Continúa con la campaña de desparasitación de equinos en la ciudad La meta al finalizar este año es haber atendido a 350 caballos Esta vez la campaña se centró en la Comuna 10 Propietarios de estos ejemplares llegaron muy puntuales para cumplir con un acto de amor Desparasitar a los equinos Estamos suministrando Fembendazol, que es un desparasitante muy bueno para los equinos como medicina preventiva Este les va a controlar todos los parásitos gastrointestinales Agradecemos a la entidad porque ya se ha hecho, digamos, realidad una jornada que nosotros teníamos en mente La mayoría de habitantes que asistieron hacen parte de una cooperativa de recicladores Donde el caballo es de vital importancia para realizar su trabajo Con esta clase de actividades en las diferentes comunas de la ciudad de San Juan de Pasto Se espera desparasitar a por lo menos 350 equinos Personal altamente calificado adscrito al Centro de Bienestar Animal, además de cumplir con su deber También valoró algunos ejemplares que presentaban inconvenientes de salud como deformidades en sus patas Estos son una asociación de recicladores Precisamente, anteriormente el señor Edmundo es el presidente Y nos estaba mostrando un casito especial de un equino con un casco deforme La campaña que incluye tanto el sector rural como urbano de pasto Terminará en el mes de diciembre del presente año La caminata ecoturística que realiza cada fin de semana la Subsecretaría de Turismo Municipal Tuvo como escenario esta vez el corregimiento de Mocondino en desarrollo de sus fiestas patronales Fueron más de 80 personas que se unieron a la gran caminata ecoturística por la defensa del medio ambiente Es un buen paseo para los domingos, venirse a distraer y venir a conocer los diferentes corregimientos En el recorrido hasta llegar al corregimiento de Mocondino, guías turísticos mostraron los sitios paisajísticos más atractivos que se pueden visitar Los labores que se hacen es la capacitación, la guianza turística, no solamente caminar sino que les comentamos que tanto hay por hacer acá en el corregimiento Un programa fuera de lo cotidiano para realizar en familia los domingos, esa es la idea que promueven la Subsecretaría de Turismo y de Gestión Ambiental La gente de la ciudad tiene la oportunidad de conocer las costumbres rurales y lógicamente las innovaciones Proyectos para el desarrollo del campo y la conservación del hábitat natural se pueden conocer visitando los diversos lugares que se esconden en la zona rural de Pasto Notas de actualidad en el informativo municipal Cansadas de ser objeto de agresiones físicas y de víctimas permanentes de los raponeros y carteristas sin poder defenderse Un grupo de 150 mujeres iniciaron un curso de defensa personal del cual se han hecho responsables oficiales del batallón Batalla de Boyacá Esto es un trabajo de motivación, de coordinación, de autoestima, de respeto por sí mismo, esto va a ser un logro para el municipio de San Juan de Pasto Este proceso es liderado por la Oficina de Género de la Alcaldía Municipal por solicitud expresa del mandatario local Eduardo Alvarado Santander Un grupo de 63 mujeres ha empezado a capacitarse en defensa personal Las mujeres son conscientes de que la violencia no debe ser respondida con más violencia, por lo menos eso es lo que explica Natali Burbán En mi casa sí, pues estuvieron alegres de que yo venga a hacer este curso, pues igual es muy importante Mujer, esto es para ti, el cáncer de cuello uterino y seno han terminado con muchas vidas Recuerda, existen signos de alarma y factores de riesgo, tú puedes prevenirlos y puedes detectarlos con la citología y el autoexamen de seno Acércate a la institución de salud más cercana y participa de la jornada, porque me quiero y quiero a mi familia, cuida mi vida Recuerde visitar nuestro portal web www.pasto.gov.co Aquí podrá encontrar los hechos más importantes de la administración y las actividades más destacadas de la región Más y variada información en el informativo municipal El apoyo de la comunidad evitó que un adolescente de 16 años, al parecer comprometido en el hurto de un celular, huyera con el motín Al percatarse de lo ocurrido, el afectado alertó a los vecinos, quienes de inmediato lo rodearon para evitar que escapara Ubíquese hijo, ubíquese, ubíquese mi hijo, que cuando le llegue a los más hijos, que no tengan suyo, le sacan la guantera y se lo pegan mi hijo El hecho se registró en el barrio Las Violetas, en el suroriente de Pasto El menor fue conducido en una patrulla policial ante una autoridad judicial competente Las autoridades se encuentran en máxima alerta ante el incremento de hurtos callejeros y atracos Que involucran especialmente a niños y jóvenes que no superan los 16 años La falta de señalización provocó un accidente entre la avenida Boyacá y la Julián Buccelli El conductor afirmó que acepta la infracción, pero las autoridades de tránsito deben ubicar visiblemente estas señales Creo que sería importante que colocaran una señalización un poco más clara, porque aquí realmente no se sabe exactamente quién es el que tiene la vía Si bien se llegó a un acuerdo con el conductor, en lo que va corrido del año el 3% de los accidentes de tránsito Han sucedido por mala ubicación o falta de indicaciones En un operativo conjunto, el DAS y la XXIII Brigada del Ejército lograron incautar 193 kilos de látex para la fabricación de heroína 26 millones de pesos además de armas El operativo fue calificado por las autoridades como un duro golpe a las finanzas de la banda Los Rastrojos En el marco de la operación Troya 2, detectives del DAS con el apoyo de tropas del batallón Boyacá Ubicaron en zona rural del municipio de Tablón de Gómez, Norte de Nariño Un inmueble perteneciente a la banda de delincuencia Los Rastrojos Con 193 kilos de látex para la fabricación de heroína y 26 millones de pesos En el lugar también encontraron dos escopetas, una pistola, un revólver y munición para los mismos De las finanzas de narcotráfico se nutren estas bandas criminales para hacer sus acciones terroristas En el operativo una persona fue capturada y pasó a orden de la autoridad judicial competente Al igual que la alcaloide y las armas El Centro de Ventas Populares 20 de Julio entregó premios a todos los clientes ganadores Que visitaron los diferentes locales para hacer sus compras respectivas La fidelidad de comprar fue premiada por los comerciantes del Centro de Ventas 20 de Julio Un sorteo con las máximas condiciones de seguridad eligió a los ganadores Quienes recibían la buena noticia a través de una llamada celular Estufa de cuatro bocas por hacer el fiel cliente Usted se puede acercar ya mismo, es posible aquí a la Plaza de Ventas 20 de Julio Una cafetera, una arrocera y una estufa fueron entregados a los clientes ganadores del Centro Comercial Estamos cumpliendo con lo que nosotros dijimos que íbamos a dar los premios Y nosotros aquí en la Plaza de Ventas 20 de Julio cumplimos Les agradezco hartísimo por que hayan hecho este evento Este acto estuvo acompañado por una programación cultural Indicadores económicos para hoy Dólar, mil ochocientos veinte pesos para la compra Mil ochocientos setenta pesos para la venta Tasa representativa del mercado Mil ochocientos diecisiete pesos con treinta y cuatro centavos Dólar en la frontera Mil ochocientos cuarenta pesos para la compra Mil ochocientos sesenta pesos para la venta Petróleo Cien dólares con cincuenta y nueve centavos el barril Café Dos dólares con sesenta y tres centavos la libra Euro dos mil quinientos noventa y seis pesos con cero siete centavos Excelentes productos de la mejor calidad Y a los mejores precios en el mercado dominical del Cananganois Te invitamos Encuentra seguridad y encuentra lo nuestro La Yapa Es hora de la información deportiva con Olmedo Bolaños Junior Olmedo adelante Gracias, buenas noches y bienvenidos a la actualidad del deporte en el informativo municipal La comuna cinco de nuestra capital se cronó como gran campeona del torneo intercomunas en la disciplina del fútbol El evento que llegó a su estancia final tuvo la coordinación del Instituto Municipal Pasa Deporte Con éxito concluyó este fin de semana el torneo intercomunas en la disciplina del fútbol En la categoría juvenil La jornada final del certamen permitió vivir toda la fiesta deportiva Donde los onsenos de las comunas diez y cinco disputaron el compromiso final en el estadio del barrio Lorenzo Con el acompañamiento de la afición seguidora del deporte de multitudes Es gracias al trabajo que veníamos trabajando y rato con el profe Esto no es uno de uno solo sino trabajo de equipo Gracias al profe es ese título Todos ganados y un empatado Estuvimos bien en todo el equipo El certamen coordinado por el Instituto Municipal Pasa Deporte Entregó en la jornada final importantes estímulos en implementación deportiva A los representativos que se ubicaron en las posiciones de honor Estuvo el partido muy complicado Todos jugamos muy bien Nosotros supimos manejar todo el resultado El cual supimos jugar más Y los ganamos Así concluye positivamente uno de los procesos que ha servido de integración y esparcimiento Para los habitantes de las distintas comunas de la capital nariñense Es un esfuerzo de los muchachos y del trabajo El trabajo siempre con buenos resultados sale El cuadro de honor quedó así En la primera posición comuna 5 El subcampeón del evento la comuna 10 Y en la tercera posición la comuna 3 El barrio Villaflor 2 de Pasto disfrutó de la estrategia recreativa del recreo parque Con diversas modalidades deportivas Decidieron desparcimiento para grandes y chicos La práctica deportiva Los juegos recreativos y diferentes modalidades lúdicas Sirvieron de entrenamiento a la familia Pastusa Que se congregó masivamente Este fin de semana en el polideportivo del barrio Villaflor 2 En desarrollo de la estrategia de los recreo parques La cual sirvió de deleite de grandes y chicos Hace de que todos los niños tengan un rato de esparcimiento Y diversión en el barrio Es importante que estas entidades apoyen a la comunidad Y estos espacios fortalecen la unión familiar Y la integración entre vecinos Además la recreación dirigida Y las exhibiciones deportivas Permitieron aprovechar al máximo el tiempo libre De la comunidad del sector sur oriental de Pasto Contentos con esta recreación Que se les vino a dar a los niños, a los jóvenes, a los adultos Esto se necesitaba Paso Deporte es el que promueve la actividad física El uso adecuado del tiempo libre La recreación Es un programa que la gente ha tenido mucha acogida Donde participa Donde toda la juventud Todos los jóvenes Y los amantes de la actividad física Están aquí presentes en todos los barrios Exitosa se constituyó la Gran Maratón de Esteve Cumplida este fin de semana en la Plaza del Carnaval Con la participación de la familia Pastusa Que se congregó este fin de semana Para recibir la orientación de la recreación dirigida La rumba deportiva Los aeróbicos Y algunas facetas de los movimientos técnicos De las artes marciales Y el fitness Se fusionaron este fin de semana En la Gran Maratón de Esteve Desarrollada en la Plaza del Carnaval Con una masiva participación de niños Jóvenes y adultos De la capital aningense Quienes bajo la coordinación de los monitores y técnicos Del Instituto Municipal Pasto Deporte Disfrutaron de un excelente espacio de entretenimiento Estos espacios nos ayudan a A hacer deporte A conocer gente Y pasamos un momento muy agradable Los domingos Me parece muy bueno Muy interesante Y pues uno viene acá a hacer deporte Disfrutando de un excelente clima La comunidad deportiva de Pasto Durante más de cuatro horas Accedió a la mejor recreación dirigida El equipo de Pasto Deporte Y sus monitores Trabajan para que toda la comunidad Papá, mamá, se dijo Se integren Y hagan parte de este De este hermoso deporte Como es el Esteve Esta importante alternativa recreativa Se seguirá implementando Con más frecuencia en nuestra ciudad Gracias a la vinculación De entidades privadas y oficiales Que en una alianza estratégica Con Pasto Deporte Realizan interesantes aportes A la promoción deportiva En nuestro medio Invito a toda la comunidad de Pasto Para que se integre A esta actividad Que realiza Pasto Deporte Los domingos Más de 70 deportistas En distintas categorías Tomaron parte Del segundo festival De patinaje Desarrollado En las instalaciones Del parque recreacional infantil Con la participación De más de 70 deportistas Que intervinieron En más de ocho categorías Se cumplió positivamente Con el segundo festival De patinaje El cual tuvo como escenario El parque recreacional infantil Pruebas de resistencia Y de potencia Se ejecutaron En la jornada deportiva Coordinada por la oficina De promoción deportiva De Confamiliar Me gusta estar aquí Porque Aprendemos Cosas de patinaje Y también Invito a los niños A que Ellos vengan a ver Y todo Los menores Con todo el entusiasmo Se brindaron de lleno En la jornada Que sirvió Para detectar A los nuevos valores De esta disciplina En la capital nariñense Yo quisiera Que todos los niños Del mundo Vengan a practicar Deporte Y Y un saludo Invito a los niños Para que De todo el mundo Para que vengan A patinar Y que Y que se vinculen Aquí El evento sirvió Para escoger El grupo Que tomará parte En el próximo Certamen departamental Que se cumplirá En la pista De la UDRA En el mes de junio Próxima vuelta Puntuación Y desde ya La invitación Para que los habitantes Del sector del barrio Tamasagra Disfruten este miércoles De la gran ciclovía nocturna Diversas modalidades Recreativas Estarán implementadas En la jornada Bajo la coordinación De los monitores Y técnicos De Pasto Deporte Termina así La información deportiva Llegó el momento De entrar en acción Ven a gozar Es un deporte favorito Vamos a jugar Con fuerza Y emoción En el decimosexto Campeonación Supercam Suche sucheque Te va Lo sexto Premedido Argentina Brasil Chile Ecuador Perú Uruguay Y Colombia 24 de junio Al 2 de julio Es parte del equipo Coliseo Sergio Antonio Ruano Caminando Soñando En el juego De la vida Vas ganando Cargando una sonrisa Rompete el silencio Grita Y mira que la violencia No es tu dueño Y sin droga Va llenando la vida Con destello Sin miedo En la cancha Practicando el respeto Sembrando una semilla Construyendo esperanza En la familia En el deporte Como un norte Y con conciencia La vida suena mejor Con control Pasión Fuera manipulación ¡VOLO! Yo le juego Limpia Pasto Continuamos con la sección De cultura Con Luisa Fernanda Costa Luisa Fernanda Adelante Y que tenemos para hoy Andrea Gracias Y para hoy En nuestras notas culturales Una excelente Participación musical Ofreció la orquesta Sinfónica Juvenil de Pasto En Tulcán, Ecuador Esta fue la intervención Ofrecida por la orquesta Sinfónica Juvenil de Pasto En Tulcán, Ecuador En la celebración Del aniversario Número 27 Del cementerio municipal De esta ciudad Declarado Patrimonio Cultural Del Estado Y sitio natural De interés turístico Estamos agradecidos Con la sinfónica de Pasto De que nos ha permitido Exaltar este programa Del vigésimo séptimo Aniversario De la declaratoria De patrimonio De este campo santo Los integrantes De la orquesta Sinfónica Sorprendieron con su talento A todas las personas Que asistieron a conmemorar Este monumento cultural De la provincia del Carchi Y de todo el Ecuador Llena de orgullo a todos Al saber que son jóvenes Niños Que hacen una labor tan bonita Una labor artística Y que dejan en nombre El alto Del municipio de Pasto Para nosotros es un honor Tener a la orquesta Sinfónica de Pasto No había tenido el gusto De conocer Pero ahora me voy Con esa emoción De haber conocido De saber que calidad De orquesta tienen Para estos jóvenes Fue una experiencia Más que se suma A su recorrido musical Y que los motiva Para continuar en la música La gente Nos prestó mucha atención Y eso es lo que vale Porque la gente O sea Nomás con un aplauso Uno se siente bien El concierto Café Tango Dejó sorprendido A más de uno Por el gran talento Pastuso Con una velada romántica E inolvidable Se vivió el concierto Café Tango Cuatro músicos Pastusos Incursionaron en este género Que evoca Los más íntimos recuerdos En realidad Lo que queríamos Precisamente Era fomentar Un espacio Donde esté El ambiente La sensualidad La poesía La fuerza del tango Entonces estoy encantada Y sobre todo De ver gente De diferentes edades El cariño La plazoleta De la Casa Cultural Liceo De la Universidad de Nariño Congregó a jóvenes Adultos Y amantes De este género musical Quienes interpretaron Las canciones Con gran emoción Una gran emoción Un gran sentimiento Un como revivir Hechos pasados Hechos románticos O sea Dar a conocer Una gran voz Como fue la que Interpretó Viviana Excelente Es decir La parte instrumental De primera calidad Y la voz De la cantante Pues Espectacular Merece este grupo Darse a conocer En el resto de Colombia Y en el exterior Una escenografía Acorde a la sensualidad Poesía y música Del tango Fue el motivo Para que más de uno Se enamorara De este género universal Romántico Por excelencia Y para este 31 de mayo La invitación Es a martes De música Con la orquesta Sinfónica De la Universidad De Nariño En el Teatro Imperial A las seis y media De la tarde Con esta información Nos despedimos Porque Pasto También es una ciudad Cultural Hasta pronto Después del silencio Lo que más se acerca A expresar lo inexpresable Es la música San Juan de Pasto Abre sus puertas Al primer encuentro Internacional De orquestas Infanto-juveniles Del 23 al 25 de junio Disfruta de talento Nacional e internacional Los esperamos Restricción vehicular Martes 31 de mayo Motos y carros Con placas terminadas En los dígitos Dos y tres Con esta información Llegamos al final Del informativo municipal Les agradecemos Por su amable compañía Hasta una próxima emisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!